29. Después de todo el desastre de la batalla, Kakashi les hizo mudarse a un río por el que habían pasado en su patrulla, para limpiar hizo que lavaran su ropa, y a ellos mismos sabiendo que quitarles toda la sangre ayudaría todo estaba extrañamente silencioso y se preguntaba por dónde empezaría primero como padre, quería ir con Naruto y además parecía el que estaba peor, Sakura todavía estaba un poco temblorosa por su terrible experiencia, aunque la reacción de Sasuke todavía lo preocupaba el chico, estaba ocultando sus emociones o no sentía mucho por matar y por un primer asesinato que le preocupaba, aunque el chico estaba acostumbrado a ver a los muertos después de todo, encontrarte a todo el clan y a tu familia asesinados, te hizo cosas solo esperaba que el chico no siguiera el camino que algunos tomaron, a algunos les resultó más fácil matar las emociones, para poder aceptar este tipo de trabajo a veces, él estaría de acuerdo en que ayudaba, pero solo hasta cierto punto, matar totalmente tus emociones te llevó por un camino muy peligroso, al caer la noche ya estaban todos limpios, pero aún así el ambiente no era muy bueno, reinaba demasiado silencio en el campamento, la propia Sakura no tenía ganas de comer mucho, aunque tenía hambre, todavía no podía soportar mucha comida en su estómago, pensando en lo que pasó todavía, se sentía temblorosa después de esa batalla, pero también estaba preocupada por su equipo, Sasuke parecía más retraído de lo normal, pero lo que realmente le preocupaba era Naruto en todos los años que lo conocía, él nunca había estado tan tranquilo en su vida, ella se sentó junto a él junto al fuego y ninguno de los dos dijo nada, ella quería decir algo, cualquier cosa, para distraerse de ese día ella miró su rostro y por primera vez vio su rostro real sin la máscara no estaba tan mal, no era demasiado guapo como Sasuke, pero podía considerarse lindo lo que realmente la sorprendió fueron las marcas negras en sus mejillas, coincidían con las marcas de su máscara, lo que la sorprendió miró a Kakashi y se preguntó si esto era un rasgo familiar y la razón por la que usaban máscaras, personalmente los encontró bastante agradables y con eso pensó que al menos había encontrado algo de qué hablar sabes, que te ves bien sin la máscara de Naruto, deberías usarla menos de vez en cuando. Naruto simplemente se encogió de hombros y ella frunció el ceño, Naruto está, ¿estás bien? Ella le preguntó y no lo vio reaccionar en absoluto así que fue a mirar el fuego con él, se quedó en silencio por un largo momento antes de que los recuerdos la abrumaran nuevamente, todavía puedo verlo, sabes, su sangre en mis manos, sé que iba a matarme pero, yo, yo simplemente no sé cómo lidiar con esto, tengo 13 años y apenas mato a un hombre y lo que es peor, vamos a tener que hacerlo una y otra vez por el resto de nuestras vidas, ella acercó sus rodillas a su pecho, sintiendo las lágrimas corriendo lentamente por su rostro, no me gusta matar, sé que es nuestro trabajo pero aún así, no me gusta, me siento mal todo el tiempo y me siento mal, me siento como un monstruo o algo así, esa última parte pudo alcanzar a Naruto, miró a la chica y por primera vez registró lo mucho que le dolía, esto había estado perdido en sus propios pensamientos hasta que el hecho de que ella se consideraba un monstruo llamó su atención no fue algo en lo que pensó cuando miró a una de sus amigas más antiguas, pensando que ella era el monstruo, él era quien se sentía así, después de todo ver lo que le había hecho a ese ninja y recordar todos los nombres que algunas personas en el pueblo le llamaban lo hacía sentir más así ella, no tenía un demonio encerrado dentro de ella tratando de salir, no perdió el control y destrozó a ese tipo él, miró su forma temblorosa y se acercó un poco más y la rodeó con su brazo, ella saltó sorprendida por él, Sakura-chan no eres un monstruo, eres uno de mis amigos más cercanos, créeme, no estás nada cerca de serlo, ese tipo iba a matarte y simplemente lo hiciste, lo sientes por aunque él no sentiría lástima por ti, créeme, eres una mejor persona que él, le dijo suavemente, ella esposó una pequeña sonrisa y bajó un poco la cabeza, gracias, pero todavía lo veo cuando cierro los ojos, siempre recuerdas la primera vez que matas, ambos adolescentes saltaron ante la nueva voz y Naruto se alejó de Sakura y se giró rápidamente para mirar a su padre, maldita sea, no te acerques así a la gente, le gritó en realidad, se alegró de haber gritado, ya que su habitual voz alta era una buena señal, aunque tan pronto como terminó volvió a estar deprimido, Kakashi suspiró y se sentó con su equipo, no hay palabras mágicas ni nada que pueda decir para hacerte sentir mejor, será más fácil en el futuro, pero el truco es un equilibrio, matar solo cuando sea necesario y nunca disfrutar, el matar, si disfrutas matar, eso te lleva a un camino muy oscuro, perderás lo que te hace humano y, en el fondo, eso es lo que todos somos, otra es seguir sintiendo algo, si cortas tus emociones para lidiar con este tipo de cosas, estarás vacío por dentro, simplemente existirás y ya no vivirás, y esa no es una vida que debas vivir, le lanzó una mirada a Sasuke pero el chico, obviamente no lo estaba escuchando el hombre, suspiró sacudiendo la cabeza ante eso, tal vez tendría una charla en el camino de regreso al pueblo, tanto Sakura como Naruto se sintieron un poco mejor con eso, aunque todavía no estaban seguros de qué pensar y sentir en ese momento, Kakashi les dio una de sus sonrisas, bueno, enseguida vuelvo a tomar un puerro, eso hizo que los dos genios se enfrentaran a la caída, una vez más justo cuando Kakashi estaba diciendo algo genial lo arruina en el último momento, cuando sus dos alumnos se levantaron, se deslizó hacia el bosque y rápidamente sacó un pequeño trozo de papel de su chaleco y comenzó a escribir algo lo dobló y rápidamente llamó a su perro más rápido, se agachó y le dio la nota al perro y le dijo a quien se la debía dar y que llegara lo más rápido posible el animal convocado, asintió con la cabeza y salió corriendo en la noche hacia el pueblo, una vez hecho esto, estaba a punto de regresar al campamento cuando escuchó que alguien caminaba detrás de él, Naruto salió de la oscuridad mirándolo, papá, podemos hablar, cuando quieras, dijo encontrando una piedra grande para sentarse y le indicó con un gesto que se sentara en una un poco más pequeña a su lado, Naruto se sentó allí sin decir nada en ese momento, pero Kakashi tenía paciencia y le dejaba decir lo que le molestaba, le tomó un momento hasta que Naruto finalmente habló, papá, creo que el zorro me hizo algo, Kakashi estaba preocupado por esto y le dijo que se levantara la camisa y canalizara algo de chakra, revisó el sello y le pareció que estaba bien aunque no era un maestro de las focas, como lo había sido su sensei o incluso Hiraiya, pero con sus propias habilidades pensó que se veía bien le dijo esto a Naruto, pero no pareció hacerlo sentir menos seguro, entonces, ¿por qué hice eso? quiero decir, estaba tan enojado y luego, entonces, realmente no puedo recordar lo que pasó, le dijo se miró las manos y aunque finalmente la sangre había desaparecido no se sentía muy limpio, se preguntaba si realmente estaba empezando a convertirse en un monstruo como toda esa gente decía, que era tenía miedo de que Fox ganara y eventualmente saliera, o se apoderara de él y lo obligara a hacer cosas horribles, papá, no me gusta esto, quiero decir, sí, sabía que esto sucedería, pero era realmente yo, preguntó, Naruto te conozco, te quería pero déjame decirte esto eres un buen niño, pero sentí ese chakra y era del zorro, ahora no lo sé todo pero creo que estabas extrayendo su chakra por accidente, dime qué sentías exactamente y cómo te hacía sentir cuando lo usabas, Naruto lo pensó mucho, enojado, estaba realmente enojado, quiero decir, las cosas que dijeron los chicos, me hicieron enojar mucho y luego, comencé a sentirme realmente enojado, no recuerdo haber estado tan enojado antes y también sentí, continúa, sentiste que, poderoso, como si nada más importara realmente, como si él no fuera nada y tuviera que destruirlo, quería lastimarlo y hacerlo sufrir, sentí esta oleada de poder y griega, se sintió bien, a Naruto no le gustaba decirlo pero sinceramente así era como se sentía, nunca antes se había sentido tan poderoso, tan libre y le daba miedo no tenía control y también había visto los resultados de lo sucedido tenía miedo de perderse nuevamente ante ese tipo de poder y si lastimaba a alguien cercano a él, no podía vivir con el hecho de haber lastimado a alguien cercano a él todo, fue por culpa de ese maldito Fox, que su vida fue tan dura todavía, podía recordar vagamente ese día en que lo secuestraron y casi lo mataron, luego estaban los niños que se burlaban de él, los adultos que lo miraban fríamente los problemas que esto le causaba parecían no tener fin, estaba perdido en sus pensamientos hasta que sintió una mano fuerte en su hombro y levantó la vista para ver a su papá, Naruto, eres más fuerte que esta cosa, hay una razón por la que fue colocada en ti, tu padre biológico quería que fueras visto como un héroe, el que nos mantuvo a todos a salvo del es gracias a ti que el pueblo aún vive y nunca dudes ni por un segundo que no eres tan fuerte siempre he estado orgulloso de ti, hijo, y mientras nunca te rindas, siempre ganarás contra Fox y si alguna vez necesitas ayuda, sabes que yo también estaré aquí para ti Naruto le sonrió, papá, gracias Kakashi le devolvió la sonrisa y le revolvió el pelo, oye, ¿para qué sirve un padre? 2 días después, en el campo de entrenamiento del equipo 8, Kurenai estaba observando a su equipo mientras hacían un ejercicio de entrenamiento grupal, llevaban un pañuelo de diferente color en los brazos y de vez en cuando ella gritaba el color esa persona era el enemigo al que atacarían pero en cualquier momento ella eligió al azar a alguien más para que fuera el enemigo actualmente Kiba era el enemigo mientras Hinata y Shino lo estaban atacando, por supuesto, Akamaru estaba con Kiba lo que ayudó a igualar las probabilidades, también había algunas restricciones como que Shino no podía drenar totalmente el chakra de todos y Hinata no podía cerrar el chakra de todos ni solo partes del mismo estaba orgullosa de lo bien que estaban mejorando realmente estaban avanzando como equipo con un poco más de entrenamiento podrían incluso estar listos para los exámenes Shunin en este punto aún faltaban meses para eso, pero cuando llegara a la aldea, quería que su equipo estuviera listo lo que los Genins no sabían era que los Honin Sensei tenían una pequeña apuesta sobre cuántos de ellos podrían preparar sus equipos para los próximos exámenes Kurenai salió de sus pensamientos cuando escuchó algo, corriendo hacia ellos miró y encontró un perro corriendo hacia ellos a toda velocidad al parecer aunque tan pronto como el perro la vio, cambió rápidamente de rumbo para ir directamente hacia ella se preguntaba si esto era algo del clan de Kiba después de todo no era la primera vez que uno de sus perros venía con un mensaje para Kiba el perro dejó de jadear con fuerza cuando dejó caer algo a sus pies se agachó para recoger una nota dirigida a ella tan pronto como el perro vio que la había recibido decidió que ya no necesitaba quedarse y regresó al mundo de Invocación Kurena y levantó una ceja ante eso no sabía que era una convocatoria y hasta donde ella sabía solo un hombre podía convocar perros abrió la carta y efectivamente era de cacás y siguió leyendo y aunque sabía que no serían buenas noticias no le gustó lo que estaba leyendo fue una suerte que su propio equipo no hubiera pasado por la primera muerte algo que no tenía ganas de afrontar la petición era principalmente si podía hacer que Inata fuera con Naruto aparentemente él pensó que ella podría ayudarlo a superar esto de una manera que él no podía también le preguntó si podía ponerse en contacto con Asuma y hacer que Ino hablara con Sakura también eso fue más o menos aparte de contarle lo que le pasó a Lokage que estaban en su viaje de regreso y regresarían en unos días ella se esperaba que su equipo estuviera bien y ya podía ver a sus alumnos mirándole y preguntándose qué estaba pasando no dije que parara Green es el enemigo vete ella ordenó y ellos volvieron a la acción tendría que hablar con Inata después del entrenamiento pero también se preguntaba cuánto debería decirle ella sabía de los sentimientos de la chica hacia él cualquiera con ojos podía ver eso bueno la mayoría se preguntaba por qué Naruto era tan ajeno a eso en cualquier caso ella simplemente le diría que Naruto tenía una misión difícil y que le vendría bien alguien con quien hablar tendría que localizar a Asuma pero eso no era demasiado difícil ya que normalmente pasaba tiempo en ciertas áreas tuvo que sonreír un poco ante una excusa para verlo aunque la única persona que sabía que le gustaba el hombre era Anko no estaba segura de cómo actuar había pasado tantos años en su carrera como ninja que apenas tenía tiempo para citas seguro que había habido alguna que otra vez aquí y allá pero nada significativo sin embargo Asuma no era como la mayoría de los chicos era cariñoso y no la veía como una especie de objeto sexual además ella admitirá que él había sido una especie de rebelde y chico malo en el pasado por cómo se fue para unirse a los 12 guardianes en contra de los deseos de su padre ella estuvo enamorada de él durante ese periodo y cuando él se fue ella se sintió un poco vacía pero siguió adelante o al menos eso pensaba hasta que él regresó y ahora era más maduro pero todavía tenía esa actitud de que al diablo le importaba y para ella también era sexy solo ella pudo lograr que dejara de fumar pero parecía ser una adicción familiar en cualquier caso guardó la nota y volvió a ver a su estudiante entrenar después de que terminaran les daría el resto del día libre después de llevarse a Inata a un lado para hablar 1. Unos días más tarde el equipo 7 finalmente había regresado a casa habían sido unos días difíciles para el equipo Sakura y Naruto no habían dormido bien la primera noche mejoraba cada día pero aún así era algo con lo que Kakashi sabía que tendrían que vivir Sasuke todavía estaba distante y era difícil ver qué pasaba por la mente del chico internamente suspiró esperando que Kurenai entendiera su mensaje de esa manera al menos dos miembros de su equipo tendrían algo de apoyo pero Sasuke era otro problema el chico simplemente no tenía amigos porque había alejado a todos Kakashi sabía por qué era para evitar que alguien formara vínculos con él para que cuando esos vínculos fueran cortados no pudieran lastimarlo nuevamente había sido así después de la muerte de su padre pero aún así su antiguo equipo se acercó a él continuó tratando de alcanzar al chico pero era difícil el chico era realmente más terco que antes supuso que era su orgullo Uchi el que seguía pidiendo ayuda a la gente para cualquier cosa necesitaba pensar en una manera de sacar al chico de esa línea de pensamiento Naruto logró encontrar una de sus máscaras de repuesto que trajo consigo y se la volvió a poner después de esa primera noche Sakura siguió tratando de decirle que no lo necesitaba pero él explicó por qué era tradición fue bueno verlos volver al menos a la normalidad cuando llegaron a las puertas principales ya podía sentir que el humor del equipo se aligeraba al saber que finalmente estaban en casa bueno voy a hacer un informe completo sobre las cosas todos ustedes se van a casa y se toman libres mañana todos hicieron un gran trabajo y simplemente relájense retomaremos las cosas más tarde en el campo de entrenamiento a la hora habitual en dos días con eso Kakashi desapareció en una nube de humo Sasuke se encogió de hombros y caminó de regreso a su casa dejando a los otros dos atrás Naruto y Sakura se despidieron y tomaron caminos separados a casa Naruto dejó sus cosas en su casa pero simplemente no quería quedarse sentado todavía tiene mucho en qué pensar así que decidió ir al lugar donde hizo todos sus pensamientos profundos para momentos como este iba a uno de sus lugares favoritos la cima de la cabeza del cuarto en la montaña al principio nunca supo por qué se sentía atraído por el cuarto pero después de que Kakashi le contó sobre su pasado todo tuvo mucho sentido su padre biológico había sido un gran hombre y se había sacrificado para salvar el pueblo había sido un gran héroe y alguien en quien no sólo quería convertirse sino incluso ser más grande aunque en ese momento no se sentía como un héroe cuando leía sobre esas grandes batallas nunca mencionaban lo desagradables que se pusieron las cosas hubo tantas cosas que nunca te contaron sobre cómo es el combate real que no se parece en nada a los libros lo que lo hacía parecer tan limpio pero no estaba limpio es todo lo contrario y se quedó preguntándose si el cuarto se sentía como lo estaba en ese momento mientras estaba sentado allí pensando no se había dado cuenta de que una niña pequeña de su edad acababa de llegar a la cima de la montaña y Nata había estado buscando a Naruto por todo el pueblo lo había extrañado en la puerta así que fue a buscar en todos sus lugares habituales después de que Kurenai le dijera que algo había sucedido y que debía ir a hablar con Naruto había estado esperando el día en que él regresara entonces ella había comenzado a buscarlo en los lugares y personas que sabrían dónde podría estar primero consultó con Konohamaru pero él no lo había visto en absoluto así que revisó el puesto de ramen y él tampoco estaba allí esto empezaba a preocuparla si algo le molestaba intentaba comérselos si eran muy malos iba a entrenar para desahogarse entonces ella revisó el área de entrenamiento que él usó pero aún no hay señales ahora estaba realmente preocupada solo cuando las cosas se pusieron realmente mal para él fue al único lugar que la mayoría de la gente no conocía ella lo sabía porque él la llevó allí una vez cuando era niño y le dijo que era un lugar secreto al que le gustaba ir entonces miró hacia el monumento Kage y con sus ojos pudo ver una pequeña forma sentada encima de él subió lo más rápido que pudo por el sendero de la montaña y finalmente pudo verlo ahora pero ella se detuvo cuando lo miró parecía tan derrotado sus ojos parecían desenfocados perdidos y con mucho dolor no podía recordar haber visto a Naruto así simplemente le parecía mal que fuera así como si fuera totalmente contra naturaleza que fuera así solo mirarlo así llenó su corazón de dolor por lo mucho que parecía estar sufriendo en silencio ella sintió lágrimas en sus ojos con solo verlo y así sin pensarlo simplemente actuó Naruto estaba mirando en silencio a través del pueblo hasta que sintió un par de brazos delgados abrazarlo por detrás sintió el peso de Hinata contra su espalda y ella parecía estar temblando no fue hasta que sintió el agua en su mejilla que se dio cuenta de que ella estaba llorando no le gustaba verla llorar era la mejor persona que conocía y verla llorar era simplemente desgarrador Hinata-chan N-Naruto-kun ¿por qué no me dejas ayudar? siempre estás ahí para mí estuviste ahí cuando mi madre murió cuando yo tenía dolor P- por favor N-Naruto-kun déjame ayudarte por una vez ella le suplicó abrazándolo fuerte él había sido su fuente de inspiración y felicidad desde que tenía uso de razón él siempre fue una fuente de felicidad no solo para ella sino también para quienes la rodeaban era como la luz del sol y le encantaba como sus ojos azules contenían lo que parecía una calidez eterna felicidad con un toque de picardía en ellos pero ahora sus ojos no contenían nada más que pena y dolor y a ella no le gustaba ver ese tipo de mirada en ellos odiaba verlo sufrir y quería consolarlo por una vez y quitarle el dolor y el sufrimiento como él lo hizo con ella Naruto sintió el calor de su cuerpo y extrañamente se sintió agradable cerró los ojos simplemente abrazando la sensación que lo invadía simplemente se sentía mejor en sus brazos por alguna razón se sentía más cálido y no quería que esto terminara no se había sentido así desde que era niño y había tenido miedo de que su padre siempre estuviera ahí para hacerlo sentir seguro nuevamente Naruto no sabía qué decir pero tampoco le gustaba verla llorar se giró y le devolvió el abrazo devolviéndole lo que estaba recibiendo Inata pareció abrazarlo aún más fuerte cuando sintió sus brazos alrededor de ella parecía natural la forma en que se abrazaban así normalmente tal contacto la haría sonrojarse de un rojo brillante y probablemente desmayarse pero no podía hacer eso ahora Naruto la necesitaba y ella estaría ahí para él cuéntame qué pasó le preguntó Naruto le contó todo lo que pudo se saltó la parte sobre el Kyuubi por ahora no quería cargarla con esa información entonces entró en la batalla y como lo habían obligado a matar a ese hombre también le dijo que había sido el mismo que intentó secuestrarla años atrás ella se sorprendió al saber esto todavía pensaba en esa noche de vez en cuando pero ahora ese hombre estaba muerto simplemente parecía que el hombre no hizo más que lastimarla a ella y a Naruto después de que terminó ella le habló n Naruto-kun no hiciste nada malo ese eres una buena persona siempre has sido una de las personas k bondadosas que he conocido la f el hecho de que te sientas mal prueba que eres una buena persona p porque él no lo habría hecho te conozco y yo sé que en el fondo eres bueno n no importa lo que digan que eres Naruto sonrió mientras su cabeza descansaba sobre su hombro escuchándola se sentía mal porque todavía le ocultaba secretos como sus verdaderos padres y el demonio encerrado dentro de él se odiaba a sí mismo porque ella confiaba tanto en él y sin embargo tenía miedo de decirle la verdad tal vez no me conoces tan bien como crees Inata pero eres una de mis personas más preciadas parece que realmente crees en mí así que no quiero decepcionarte Inata-chan gracias le susurró al oído ella sonrió sonrojándose un poco ahora sintiendo su aliento tocarla comer así se alegró de poder ayudarlo desafortunadamente ese también fue el punto en el que se dio cuenta de que en realidad estaba sosteniendo a Naruto contra ella él estaba presionando su cuerpo contra el de ella y ella podía sentir el aliento caliente que salía de él contra su cuello ella simplemente había actuado sin pensar realmente pero ahora que su cerebro finalmente se había dado cuenta de lo que estaba pasando eep Naruto escuchó el sonido y parpadeó un par de veces cuando Inata de repente se aflojó él la apartó suavemente y notó lo relajada que estaba vio que su rostro todavía estaba rojo brillante pero con una expresión feliz y aturdida Inata Inata despierta oh hombre ¿por qué sigue pasando esto? Naruto gritó frenéticamente tratando de despertar a la pobre niña mientras tanto en otra parte del pueblo Sakura estaba sentada junto al puente por el que pasó su equipo para llegar a su campo de entrenamiento a ella le gustó el lugar era un lugar hermoso y tranquilo ella estaba apoyada en una de las barandillas del pequeño puente rojo simplemente mirando el agua suave o el pequeño río moverse debajo de ella ella simplemente escuchó los suaves sonidos mientras el calor del sol golpeaba su cuerpo necesitaba algo que la calmara después de esa misión simplemente cerró los ojos y asimiló todo lo que pudo podía sentir el suave viento moverse por su piel y rostro el calor de los rayos del sol podía oler la escena de las flores en la orilla del río y los sonidos de los animales en los árboles no muy lejos dejó que su mente se aclarara y encontrara algún tipo de paz interior consigo misma hola sakura gritó una voz familiar sakura estaba tan sorprendida que casi se cabe demasiado para la paz interior con ella alrededor maldita sea las cosas también iban tan bien será mejor que inocerdo tenga una buena excusa o sino shanaru y la enojada sakura interior dijo en su mente levantando un puño en dirección a ino sakura se volvió hacia su mejor amiga hola ino ¿qué pasa? ino se acercó a la chica de cabello rosa le habían dicho que algo había sucedido durante la misión en la que había estado no estaba segura de que ya que asuma acaba de decirle que al menos debería ir a ver si estaba bien mirándola ahora pudo ver que sakura se veía un poco deteriorada su cabello estaba un poco descuidado y había signos de que comenzaban a aparecer círculos oscuros debajo de sus ojos parecía cansada ino tuvo que preguntarse qué había pasado hola frente una chica no puede salir con su amiga dijo ino sonriéndole alegremente sakura suspiró y se giró hacia el río lo siento pero no estoy a la altura solo quiero estar sola sin embargo ino no escuchó y simplemente se apoyó contra la barandilla junto a ella sakura no dijo nada así que ino simplemente comenzó a hablar de su día del trabajo en la floristería del entrenamiento con su equipo de las misiones de rango de en las que había estado y que odiaba como tenía que seguir motivando a shikamaru para que se moviera y trabajara un poco de vez en cuando sakura trató de ignorarla pero ino siguió haciendo que una vena comenzara a aparecer en la cabeza de la chica de cabello rosado ino y no sonrió sabiendo muy bien que tarde o temprano se rompería tranquilo cuenta lo que pasó sakura se mordió el labio sin querer decir nada pero ino comenzó de nuevo así que tuvo que detenerla y luego contarle todo fue difícil recordar lo que pasó como se sintió cuando mató a ese bandido se miró las manos al final y notó que le temblaban ella los miró las manos que estaban manchadas de sangre hace solo unos días todavía podía recordar cómo se sintió y en ese momento se sintió un poco mal del estómago pero justo cuando pensó que iba a perder el control vio un par de manos delgadas tomar las suyas y el temblor comenzó a detenerse lentamente lentamente miró los brazos hacia el rostro de ino y vería la preocupación en ellos ino nunca antes había visto a sakura tan conmocionada oye está bien no estoy tan segura de que lo sea dijo sakura en voz baja mirando hacia abajo no sé si soy lo suficientemente fuerte oye esa no es la sakura que conozco le dijo y no recuerdo cuando solías ser la chica tímida que tenía problemas incluso para hablar no has sido así en años eres una persona más fuerte de lo que solías ser y sé con certeza que no te permitirás hacerlo vuélvete débil eres una de las personas más fuertes que conozco y vas a vencer esto 1. Llegamos demasiado lejos para que nos detengan y recién estamos comenzando nuestras vidas como ninjas sé que esto no es fácil pero no tienes que hacer esto solo tienes a todos tus amigos y a mí en quienes podemos apoyarnos así que si alguna vez necesitas hablar al menos puedes venir a verme ahora que tal si salimos y disfrutamos el hecho de que estás de vuelta y a salvo vas a hacer algo mañana no tenemos el día libre dijo la chica de cabello rosa bien hay un lindo vestidito que creo que te gustaría vender y luego podemos ir a comer algo y simplemente pasar el rato podemos convertirlo en un día de chicas ¿qué dices? Sakura tuvo que lograr una pequeña sonrisa Ino, gracias Ino sonrió no hay problema solo prométeme algo ¿está bien? ¿qué? el rostro de Ino se puso un poco más serio cuando esto suceda yo estarás ahí para mí también ¿quieres? Sakura asintió con la cabeza por supuesto que para eso están las mejores amigas ¿verdad? es experiencia el rondo no 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 no